Un pa mallorquí, ¿ha dit? Sí, no sé com es, ¿això? Pa mallorquí, no lo sé. Aquí en Mallorca no hay estat. Aquí foto visión nocturna o no veíamos un pijo, tío. Esteu en visión nocturna, o sea que es rollo bruja de Blair. Si os puedo cabrir algún moch, me faremos un favor. Eh, no, no, espera, que no me han maquillado en cara. ¿Has oído eso? ¿Hay algo detrás? Muy bien, tío, muy bien. ¿Estás currando? Hola, compañero. ¿Hay algo entre las ramas? Sí, eres total, eres Blair total. Muy bien, a ver si llevo la visión nocturna. Ah, la visión nocturna. Hombre, sembla desafío total, eh, total ricol. Porque es roja. No, no es veu malament, eh. Sí, potser no es veu de la boca, pero ellos veniu bé, no sé qué tal. Y llavors, cal, hem de parar a compte que estem... ...discutada. Hostia, ya patíem, ya patíem, jo, ya patíem. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo haremos? Bona nit, bona nit. Aquí venimos, aquí venimos a trabajar una mica. Y yo vine a firmar la frugoneta. Aleshores. Que se lo merece. La frugoneta, el Jesús ha dicho, la frugoneta ha de sortir. Exacte, que surti porque es un cielo aquí adentro, eh. Portem teca, eh. ¿Qué? ¿Qué? Están muy, muy bien. ¿Has mirado lo que hemos grabado? ¿En serio? No, no, lo del otro día no, porque eso está desde la casa. Yo, yo, soy más peligroso con los videos. No, tú lo pergas. No, no sé qué. Yo lo paso. ¿No más que va abanjo? ¿Y un más allá? Sí, sí, ya está. No, 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 más que va abanjo. ¿Tan? No. Ahora. Vale. Vale, ya está. Ahora? Sí. Aguanta aquí, aguanta aquí, casa. Vale. Baixa la mano. ¿Tú vols més aproximar quan es l'aigua? Home, ama. Això está boníssim. Algún cacauet, també. Cacauetes, lluites... Quimbo? Sí. I un sol més quatre del meu. Que aquí perseguiu. Te voy a escapar. La máquina, ya. Pero no era al revés, no mos atacaba la máquina. No figura que era el motiu del trailer. Los psicópatos somos nosotros per seguir la máquina. El making of, yo creo que será lo mejor, eh. Això es digne de... de fer-ne un, eh. Perfíjala. Perfíjala. Esta que tengo que ser... Ay, perdona. Esta que tengo que ser la primera. ¿No? Pues eso sería más aso a un festival. No he pensado. No, no he pensado. Cuarto. He, he, he. Bueno. Bueno. Hey. ¡Gracias!